Música Estamos ayudando este día para la comunidad por el representante de este sector 8. Él nos ha hecho posible a nosotros, los de los pequeños negocios, en ayudarnos para que podamos hacer cierta cantidad de comida para las personas mayores que no pueden salir a la calle por la enfermedad que está pasando, por este virus. La comida que hace el migueleño es bajo en sodio, no azúcar. Es especial para las personas mayores. No lleva grasa, va preparado con aceite de olivo, que es lo que yo uso acá en el restaurante. Trato de la manera de llevársela lo más caliente que puedo, porque pues, verdad, el transporte y todo eso. Les preparamos pollo, carne muy poca, pescado, más que todo. Estoy muy contenta con ayudar. Tenemos que hacerlo para ayudar a la comunidad. Muchos de ellos nos dan las gracias. Dicen que se sienten a gusto, contentos. Se les ve en sus caritas, pero está bien. Y lo seguiré haciendo si Dios me lo permite, porque yo también ya soy una persona mayor. Y lo agradezco lo que el ciudadano y el Marquis ha hecho. Pero lo que más lo agradezco es la gente llamada y agradezco. Creo que eso es en sí mismo. Si alguien le llama y le dice, oh, Dios, tu comida es genial. Eso es realmente bueno. Y este programa es helping a lot de personas. Y ellos son muy, muy agradecidos. Gracias. Gracias.